El presidente López Obrador reconoció que hay dos elementos de la Marina desaparecidos que estaban destinados en Acapulco y acompañaron de Guerrero a la Ciudad de México al senador José Narro, aunque no eran sus escoltas permanentes, dijo. El caso ya lo investiga la Fiscalía General de la República. El presidente también habló sobre la aeronave desplomada durante la detención de Caro Quintero. Vamos a escucharlo. Están por dar a conocer, si no es que ya dieron a conocer el dictamen de las causas del desplome del helicóptero. Se descarta una agresión de acuerdo a los primeros dictámenes, pero le voy a pedir al secretario de Marina que él informe el día de hoy sobre esto. El caso de la desaparición de los dos marinos se reportó desde finales de julio pasado y el senador Narro presentó el 23 de agosto una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México contra quienes resulten responsables por la filtración de información que estaba resguardada en la carpeta de investigación. El presidente reiteró que se está atendiendo, por otro lado, se está atendiendo el problema de la inflación, que es, dijo López Obrador, un fenómeno mundial originado por la guerra en Ucrania y que también...